Arriba las manos, arriba las manos, que la cumbia en Colombia se goza con las manos arriba. Todo el mundo, arriba, arriba, arriba. ¡Van a más! Canta la palenquera, que noches de luna llena. Canta la palenquera, que noches de luna llena. Al compás de los tambores, mi negra prende la vela. Al compás de los tambores, mi negra prende la vela. ¡Suena! ¡Van a más! Mi tierra cumbia para mi amor, Chambacú. Pero que cumbia para mi tierra, cumbia para mi amor, Chambacú. Bailemosla suavecito, que ahí viene la madrugada. Cantemosla suavecito, que ahí viene la madrugada. Cozemosla en Chambacú, mi barrio más popular. Cozemosla en Chambacú, mi barrio más popular. Chambacú, Chambacú, mi querido barrio querido. Chambacú, Chambacú, mi tierra que no lo olvida. Chambacú, Chambacú. Pero que Chambacú, Chambacú. Mi tierra que no lo olvida. Chambacú, Chambacú, Chambacú. Mi amor, Chambacú. Pero que cumbia para mi tierra, cumbia para mi amor, Chambacú. Bailemosla suavecito, que ahí viene la madrugada. Cantemosla suavecito, que ahí viene la madrugada. Cozemosla en Chambacú, mi barrio más popular. Cozemosla en Chambacú, mi barrio más popular. Chambacú, Chambacú, mi lindo gobierno querido. Chambacú, Chambacú, mi tierra que no lo olvida. Chambacú, Chambacú, mi lindo gobierno querido. Pero que Chambacú, Chambacú. Si tierra que no lo olvida. Chambacú, Chambacú, mi barrio más popular. Pero que Chambacú, Chambacú. Tierra que no lo olvida. Ay, Chambacú, Chambacú. Mi lindo gobierno querido. Pero que Chambacú, Chambacú. Tierra que no lo olvida. Eakh Saultre. Suavecito. Cebra que no lo aspira. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!